Vamos a Wax Lab, nunca hemos acampado ahí, todo esto es, ni siquiera me estás grabando wey, si? Claro que si cabrón, si salgo, claro wey, aquí paramos o que? Ok, sé que el último video que hice por acá fue hace mucho y había prometido que iba a subir más contenido y mantengo la promesa, lo que pasa es que afortunadamente he andado en chinga, he tenido mucho trabajo, se vienen muchos proyectos increíbles, ya quiero publicarlos, ya quiero que los vean, vamos pues bastante cargados, yo diría que ha estado más, solo vamos una noche, fotográficamente vengo ligero, lo cual es raro, estoy estrenando oficialmente la Osmo Pocket que la compré para este tipo de contenidos, para no tener que estar ahí con mi cámara a todos lados, porque pues está pesada, es más complejo y además pues es hasta peligroso, solamente traigo la Osmo, mi dron, el DJI Mini 4 y traigo una camarita de rollo, usando el segundo rollo de mi vida apenas, sigo, sigo siendo un aprendiz de ese mundo del film y pues vamos a ver que tal, esperemos que Miguel haga buenas chambas grabando, grabando B-Roll. Ya llegamos, 130 pesos por persona es lo que cuesta estar aquí, cuando te acercas a la entrada de las cascadas, ahí hay baños, hay estas regaderas incluso, ya no alcanzamos a bajar a la cascada hoy para montar la casa de campaña y todo eso sin prisas, con luz y pues nada, vamos a darle. ¡Gracias! 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 Esta parte sin duda es la más interesante de acampar. Bueno, ahorita esta es la versión fresa, ¿no? Yo solía hacerlo en la fogata. Agradecemos a la hermana de Miguel que nos prestó pues todo, prácticamente todo, la casa, colchones y a gusto, ¿no? O sea, creo que dentro de todo se durmió bien. ¡Gracias! 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 Pues listo. Ya quedó. Ya recogimos. Estuvo más difícil desmontar la casa que montarla, realmente, porque son veces de que las avientas y ya están, pero para guardarla le sufrimos poquito, pero todo bien, son las 10 de la mañana, ya nos vamos no fuimos a la cascada pero aún así estuvo muy a gusto ya hacía falta una escapadita de desconexión sin señal, esto también está perro que no hay señal pero pues, fue poco tiempo suficiente creo, si me vendría una semana yo creo, creo que si lo podría hacer, aunque pues va a estar difícil planear algo así próximamente, pero bueno, esto fue todo síganme en mis redes, si habíamos de esto nos vemos